Hola chicos, ¿cómo estamos? Bueno, buenos días. Mira, hoy no fui a clase por motivos de seguridad, por motivos de... no de seguridad, sino por motivos que estoy hasta los cojones de todo, de toda la laboral y que uno se cansa porque intentas hacer algo, intentas hacer algo con tu vida y los profesores no saben qué hacer contigo. Entonces, últimamente no fui a clase por varias razones que con el tema de la pandemia, usar mascarilla y asfixiarme, pues la gente, claro, la gente va ahí al cañón, ¿no? A hacer algo con su puta vida, ¿vale? Me parece bien. Eh... no fui a clase por razones de que estoy hasta los cojones de ellos, eh... no puedo más con ellos, eh... se ríen de mí los profesores, los alumnos pasan de todo, eh... bueno, en fin, un puto resastre y me he tomado la libertad, me he tomado la libertad de cogerme y de irme, porque estoy hasta los cojones de... de estudiar una cosa que me gusta y que el otro, eh... me dé la espalda. Parece ver... que por mucho que estudies, por mucho que te esfuerces, por mucho que te rompas la cabeza con un mueble, pues... parece ver que los profesores que tenemos son tan inútiles, tan supramente inútiles, que cuando apuntas a un módulo, pues... son tan inútiles que hasta la consejería asturiana es una putísima mierda. Pues por decirlo así, eh... uno se cansa. Uno se... uno se cansa de intentar estudiar una cosa con el tema de la mascarilla y tal, pues se cansa. Y bueno, estoy estudiando campintería, ya lo sabemos, ya sabemos que campintería es una cosa artística, pero, eh... lo que estoy estudiando no es campintería, no estoy estudiando artesanía de la madera. Estoy estudiando una cosa que se llama, eh... algo de meter el mueble, o sea, meter el tronco y sacar un mueble y producción, más bien. Se llama producción de campintería, vale. ¿Qué es eso? Eso es una cosa lo que tienen los IKEA, que cuando compran los árboles en Suecia, que los compran muy baratos, eh... últimamente los en Suecia compran el mueble muy barato, o sea, hacen el mueble muy barato, y... ellos compran la madera muy barata para hacer el mueble muy... muy asequible. ¿Qué es lo que está pasando aquí, en este módulo, no? Aprendiendo cómo diseñar y construir un mueble para el día de mañana hacer una empresa, vale. ¿Qué está pasando aquí? Que están... yo estoy hasta los cojones de todo, de lo que me pasa, que mal porque no hago nada, más que el profesor dando vueltas, tomando el café y rascando los cojones y la gente lo defiende, vale. Me parece bien que lo defiendas, pero yo no puedo tolerar una persona que se rasca los cojones y que solo pasa de todo, porque pasa de todo olímpicamente, pues últimamente estoy que exploto. y nada, decir que nunca hagáis lo que os gusta. A mí esto me gusta, pero si os gusta una cosa y el profesor se rasca los cojones para tocarte bien los cojones, no, eh, no. No sé, yo, si fuese vosotros, ir a sitios importantes, ¿no? Como a centros de... bueno, no va a funcionar porque yo ya lo probé y no funciona. Ir a jefe de estudios ya no funciona porque el profesor... depende del profesor y depende como sean todos. Eh... últimamente veo cosas, rasgos pasotivos, eh, por el tema de la pandemia que es acojonante. Es una cosa que siempre aprendí de decir, coño, mira, estoy haciendo esto, eh, me interesa, me gusta, pero claro, ¿qué pasa? Que tenemos un gobierno que es tan de trógada, tan mierda, y... últimamente, pues... me pasa lo que me pasa, ¿no? Os explico que... bueno, explicar que no son... no es tan fácil como parece, eh... estudiar una cosa que te guste. Últimamente, eh... decir así es... complicada. Y como es complicada, eh... no sé... no sé cómo decir esto, ¿no? Para mí es muy grave, ¿no? Lo que está sucediendo, tanto... manera de estudiante, manera crítica, eh... manera de todos sitios. Bueno, es la primera vez que, bueno, voy cada vez, hago vídeos en mi canal, y bueno, decir que... bueno, quejándome, porque me estoy quejándome, de un comportamiento que no es aceptable, ni para mí, ni para los demás. Los demás, claro, los demás... eh... van y vienen, o sea, eh... van y vienen. Pero... lo que quiero decir es... que... sí, hay gente que está ahí, y se rasca los cojones, y... y al final... ¿para qué sirve? Estudiar. Es que... sí... a mí me pueden llamar feo. Vale. Pero... más feo todavía es lo que están haciendo ellos conmigo. Que no están ayudándome en nada, porque sólo me están riéndose de mí, y claro, tienen una paja mental que... dices tú... ¿a dónde vamos? O sea, una cosa es que seas tú educado, y que... tenga los modales. Y otra es que ellos no sean educados contigo, y que pasan de ti y se rían de ti, en la puta cara, eh... que, bueno... y criticarme a mí, criticarme a mí, eh... lo tienen chungo. Pero bueno, eh... cabe de lo normal que hay muchas críticas... hay muchas críticas... que la gente desconoce, ¿no? Gente muy mayor, como estos profesores muy mayor, que no tienen la suficiente mentalidad para ayudarme a mí, pues... eh... una cosa es que... te dan ganas... te dan ganas de llorar, ¿no? ¿Cómo cojones hay dos profesores que se creen que son campinteros, que pueden echar una mano? Sí, ellos quieren... alumnos... ya... que sepan hacer de todo, sin que le digas nada. A esto cómprate un robot, chaval. Ahí la laboral se va a aprender, no se va a pasar del alumno, pero bueno... Como digo yo, todos los módulos son iguales. Da igual que sea de pesca, que sea de campintería, que sea de hacer armas, que sea de tecnología... de todo. Y bueno, cada vez hay cada mongol que piensa que soy profesor y al final no es profesor. Y eso va a pasar a mí, me va a pasar a ti, va a pasar a todos. Depende como tengas, como sea la persona, ¿no? Qué tipos de arrasgos tiene, qué tipos de discapacidad tiene, que... todo, ¿no? Estamos viviendo una pandemia muy, muy gorda y los presidentes que tenemos, para mí, para mi punto de vista, son débiles. También es débil el rey de España. Hay que admitirlo, porque no está haciendo nada. Solo se está sacando fotos, riéndose con el pueblo y que le escriban a él lo que tienen que decir, punto. O sea, eso es un rey. No, eso no es un rey. Eso es una mayoneta que está ahí bailando a base de flamenco. Y otra cosa, fracaso escolar existe. Ahora mismo se está viendo que la gente está chateando Instagram, Whatsapp... Bueno, ahora mismo me están poniendo mensajitos con el tema de los grupos, ¿no? Pero bueno, decir que últimamente estoy viendo cambios muy malos. Tanto en Asturias como en Cantabria, como en otros sitios, ¿no? Me parece muy mal que me traten como si fuese un trapo, cuando no lo soy. Pero bueno, mi punto de vista es así. Mi punto de vista, soy como soy. Me tienen que respetar como una persona como soy. No puedo, no podemos que el alumnado se esté deprimiendo o esté triste o tenga ganas de estudiar algo y al final lo tiramos por la borda, ¿no? Bueno, yo creo que es un desprecio a la gente que tiene dificultad, ¿no? Y yo creo que como a mí ya me pasó en el Instituto de Tapia, que me quería mandar a un sitio de gente que tiene muchos problemas. Yo no me sentí identificado con esas personas, ¿no? Entonces, últimamente, ¿qué está pasando en las cabezas de los demás? Mandamos al más mongol para ahí y ya está. O sea, vivimos en un país de zoquetes, que piensan que los demás son más listos que los demás, ¿no? Mira, ni soy listo, ni lo quiero ser. Ni soy tonto, ni lo voy a ser. Yo lo que intento es decir a la gente que aprenda, que aprenda lo que tenga que aprender y que saque algo bueno en su forma de ser. A mí me tiraron un cubo de la basura. Pero bueno, decir que últimamente cada uno es como es, ¿no? Cada uno es la pena, la pena es esa, la que estamos viendo, la que estamos viendo y sucediendo en estos siete, ocho años. O sea, ¿qué estamos viendo? Gente tirada en los barcones, bueno, haciendo el gilipollas cuando vienen los ingleses, bueno. Pero también vemos personas que están, que necesitan nuestra ayuda, gente de África, gente de todos los países que necesitan nuestro apoyo, ¿no? Bueno, últimamente hay un fracaso escolar. Que la gente no lo vea es un problema, pero hay fracaso escolar, universitario, el FP y muchos más. No es el mío, no es mi caso, no hay más casos todavía que todavía están tapados. Que la gente no se da, no le da la gana porque le da vergüenza decirlo, ¿no? Y decirlo con todos los cojones del mundo, ¿no? Que el profesorado no tiene la suficiente mentalidad para poder ayudarte a ti, ¿eh? Y eso es verdad, y es que te la suda, profesor, te la suda. Pues si te la suda, a mí me la suda más, porque yo lo que intento hacer es tener un futuro mejor. No es para que tú vengas, te tomas el café o te rasques los cojones en la laboral. No. ¿Sabes? Yo estoy aquí para que tú me enseñes más cosas. ¿Qué tienes, miedo a que yo tenga capacidad de saber más que los demás? ¿O es que qué pasa aquí, no? Y eso es el problema que está sucediendo en la laboral, ¿no? Pero bueno, últimamente, yo, parecen que tienen miedo a que yo aprenda más que los demás, ¿no? Entonces, mira, cuando una persona pasa de ti y se ríe de ti y no puede hacerle frente porque es profesor y tú eres un aprendiz. Últimamente, lo único que te queda es coger tus cosas, irte del módulo y que les den por el culo a todos. Porque no valen para nada hoy en día. Ni vale el rey como jefe de Estado, ni tampoco los políticos que están ahí. No valen. Porque solo saben hablar de sus cosas y no saben arreglar las cosas que hay que arreglar. Que es arreglar la educación, arreglar lo de FP, arreglar lo de la universidad y arreglar muchas cosas. Lo que pasa, lo que pasa, que no hay cojones de arreglar esas cosas. Yo estoy hasta los cojones de intentar aprender una cosa y que nadie me enseñe. Y eso lo vamos a ver. Y eso está ahí. Y eso está claro que el agua. Mis viejos, mis viejos, ya saben, como los profesores, que intento intentar hacer algo. A mí no me vale que el profesor me diga, sí, sí, vale. Vale, estás intentando aprender, yo lo sé, vale, no me vale. Porque tú te estás tomando un café dentro del aula, del taller, y eso es una mala imagen para ti y para mí. O sea, yo te estoy viendo que estás pasando de todo. Pero no pasa nada. Aquí hay que callar. Entonces, mira, ¿quién es el más feo? ¿El profesor o yo? Yo estoy intentando aprender algo que es bueno para mí y es bueno para todos. Pero claro, aquí, si sabes sumar, sabes restar, sabes tal, claro, perfecto. El que no sabe sumar ni restar, te jodes. Haces lo que tú quieras. Gracias a una pieza que encontré por ahí, por el taller, hice cajas. Gracias, ¿eh? Últimamente ni soy feo ni lo quiero ser, ni soy guapo ni lo quiero ser, por decirlo así. Si la gente me critica por ahí, ¿no? Entonces, para que lo sepáis. El mundo está mal repartido y el mundo está mal enseñado. Tanto las mascotas como ahora, que ahora mismo hay una mascota. Lo siento a Puncho que se oiga. Y bueno, decir eso. Decir que me arrepiento por nacer y porque sé una carga para los profesores, ¿no? que no tengas capacidad para enseñarme a mí una cosa que necesito y que me gustaría aprender, pues, oye. Eso es, tal, y me parece vergonzoso que el profesor viniese a mi piso, ¿eh? Me petase en la puerta, ¿eh? Y me dijese que tenía que ir. Eso es vergonzoso. Pero bueno, no va a pasar, ¿eh? Eso es una cosa que no va a pasar. Pero bueno, la vergüenza es que ahí, por mucho que estudies, pasan de todo. Y mucho más lo que está pasando hoy en día. El estudio es un fracaso. La inmigración está ahí capa caída. Bueno, todo lo demás, pero yo necesito estudiar. Y estoy hasta los cojones y, bueno, ahora mismo me siento muy bien estando en casa. Porque, claro, me siento, me siento muy feliz porque sí parece que no molesta a nadie, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que le da rabia que no esté ahí haciendo dibujo. Pero es la verdad. Yo como persona no aguanto. Llega un final que aguanto, aguanto, aguanto y al final reviento. Y bueno, decir que, decir esto, decir que gracias por, gracias por escucharme y gracias por seguirme. Y espero que los suscriptores de mi canal se suscriban muchos más. Espero que se suscriban. Y espero que aprendéis o espero que aprendan esta bonita lección que una persona está hasta los cojones de estudiar. Intentar aprender algo y al final el profesor pasa de todo. Se toma el café y bueno. Y bueno, decir que muchísimas gracias y un buen saludo. Que os paséis una buena tarde y una bonita mañana. En fin, gracias por todo.